¿Qué pasó después de las elecciones municipales, regionales, al interior del país? En el Callao, que no está ni al interior del país, ganó Moreno, el candidato de Chimpún-Callao, la región Callao. Pero en otras zonas, las Alto Andinas, en Huancabelica, por ejemplo, ¿qué pasó en Huancabelica? Mas este día se llevó el triunfo electoral. El respaldo de la comunidad de Huancabelica lo respaldó frente a otras candidaturas. Una de a la del conocido empresario de Pierre William Monterola. También la del candidato reeleccionista Federico Salas, ¿no? A quien la población le dijo hasta aquí no más. ¿Qué es lo que pasó realmente en Huancabelica? Nosotros estamos acompañados de nuestro colega John Ñáñez, quien es periodista de toda esa localidad, el trapecio andino que yo le digo, para que nos cuente qué es lo que pasó. John, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí en Señal Alternativa. Gracias a ti, Oscar, y por ese tu espacio democrático. Y contarte que en Huancabelica sucedió lo predecible por la revista Satélite siempre desde el año pasado. A la revista Satélite, vamos a darle su crédito también a la revista Satélite, si me ayuda la cámara. Anda contándonos, John. Sí. La revista Satélite dio este resultado, este sondeo final de infarto, ¿no? Exactamente. Ahí aparece Masiste Díaz, en primer lugar, Federico Salas. Y Huila Monterola. ¿En ese posición llegaron? ¿Acaso sucedió algo? Esto fue una encuesta a 15 días de las elecciones ya, casi al cierre de la fecha límite de las encuestas, donde se veía que el vendaval era más del 30% para Masiste, contando con votos rurales, sin embargo, fuimos muy cautos y pusimos que estaba bordeando, superando el 30%. El 33%. Claro. En segundo lugar, ya veíamos que venía otro candidato, pero era dudoso porque era gente que votaba escondido, aparentemente, y eso resultó ser la sorpresa en Huacabelica, el Aini, que de un cuarto lugar, sorprendentemente, pasó a un segundo lugar, desplazó a Federico Salas. ¿Y a Huila Monterola también? También, porque se estimaba y pensaban tanto Federico Salas como Huila Monterola a entrar a una segunda vuelta con Masiste, y no fue así. ¿Apostaban a una segunda vuelta? Querían a una vuelta. Es más, como aquí habíamos indicado en una entrevista anterior, al parecer Federico Salas apostaba a jugar en mesa con las actas, hay 62 actas en Huacabelica o Cebadas, que se presume han sido por gente allegada, vinculada a Fico Salas, pero bueno, al no estar ya ni en el segundo, ni en el tercero, y ya está en el cuarto lugar, y al haber pasado la primera vuelta Masiste, obviamente eso quedó de lado, ¿no? Y se estima nomás que las ODPs y los jurados electorales especiales vean, como el caso de Lima, esas actas que tontamente, por absurdas cosas han sido observadas, que hay en juego más o menos 10.000 votos. 10.000, pero que variaría... La tendencia es que de esos 10.000 votos, más de 3.500 votos serían para Masiste, y así progresivamente, es decir, Masiste ha tenido... O sea, no va a variar el resultado. No va a variar el resultado, hasta ahorita, según el conteo de la OMP, Masiste tiene 49.556 votos, que hace el 30.446%, o sea... O sea, lo que están buscando es que hay una segunda vuelta. Quiero que el más interesado era tanto Federico Salas como William Monterola, que haya una segunda vuelta, pero esto prácticamente les deja... Deja fuera de carrera, porque en el hipotético caso que si hubiera dado una segunda vuelta sería con Aini, Glodaldo Álvarez, exalcalde de Acoamba, pero en todo punto de vista yo creo que Masiste Díaz tiene más liderazgo, tiene más... Así sucediera una segunda hipotética vuelta, Masiste Díaz ganaría con contundencia en esa segunda vuelta, si es que la hubiera. ¿Cuál fue la mejor propuesta o cuál fue su plataforma electoral de Masiste Díaz? En realidad, con penetrarse con la gente, vivir en Huancabelica, él vive en Pampas, Tallacaja, recorre Huancabelica constantemente. ¿Ha sido alcalde también, creo? Ha sido alcalde dos periodos en Pampas, Tallacaja, que es la provincia después de Huancabelica, la provincia más grande. Ha sido dirigente desde los 20 años, desde joven, ha sido gobernador, ha sido su prefecto y ha sido alcalde de su distrito, Surcubamba, donde falleció un alcalde, candidato de él, que finalmente, aún fallecido, ha ganado casi con el 90% en su tierra, Surcubamba. ¿Un candidato fallecido ganó? Su teniente alcalde asumiría la alcaldía, pero ha ganado con más del 90% en su pueblo. Se ha reivindicado. Exactamente. Masiste Díaz, aparte de este antecedente político, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué ha ofrecido? ¿Qué es lo que va a hacer dinero? Ah, correcto, sí, me viene la pregunta. Las propuestas principales y programáticas son de que Huancabelica merece tener más vías asfaltadas. No las tiene. Va a asfaltarse de la carretera de Imperial hacia Pampas, que es la tierra que él lo conoce y lo quiere bastante. La carretera de Huancabelica hacia Lircay, asfaltado. Y la de Pámpano, Ticrapo, Castroguirreina, Santinés, Huancabelica. Y la conexión de Santinés, Rumichaca hacia Huaytará. Esas tres vías han quedado, como te comentaba la anterior vez, listos. Casi debería haberlo hecho este gobierno de Federico Salas. Creo que se perdió una oportunidad aguantando esos proyectos, queriendo hacerlo para campaña. Finalmente no lo pudo hacer y se perdió presupuesto del Estado o del gobierno. Estas son las tres pistas principales que hará el gobierno de Basiste en estos próximos años. Inmediatamente suma el periodo. Y otras, hay muchos pueblos que no tienen agua, que no tienen luz. Y eso también tienen expedientes. Se revisarán los expedientes, se tramitarán ante los ministerios correspondientes, con el gobierno actual y seguramente con el que venga en adelante el otro año, para que se ejecuten esas obras de impacto. Y sobre todo también otros proyectos como son asfaltados menores a los distritos más importantes. Y va a hacerse una especial énfasis sobre la agricultura. En la zona de Acobamba se va a hacer una irrigación grande que se espera por más de 50 años. en las demás provincias, pero sobre todo había propuesto también hacer una propia entidad pública, que de repente sea a medias con una empresa privada, de que se haga afirmado, ¿cómo se llama estas concreteras? De tal manera que reduzca los costos y se pueda facilitar asfaltar vías en todas estas zonas. ¿Por qué? Porque sabemos que con estas vías el impacto hacia sacar los productos de Huancabelica, que muchas veces llegan a Lima como con nombre de Huancayo, tengan un nombre propio de Huancabelica. La Huancabelica produce muchos productos. Dime, ¿Huancabelica sigue siendo considerado el departamento más pobre del país? Sigue siendo considerado, a pesar de la última estadística del año pasado, tiene, justamente en la publicación habíamos hecho, en la que indica que Huancabelica se mantiene con un, digamos, 77.2%, pero acá hay algo interesante, de pobreza, y la pobreza extrema también es fuerte, ¿no? Pero acá hay algo extraño, el 2008 tenía 82.5%, pero para muchos entendidos era 85% de pobreza. Y el año pasado, que ha sido un año de crisis internacional, en donde el Perú creció a nivel nacional, a pesar de su buena economía, menos del 1%, curiosamente dicen que en Huancabelica se ha reducido 5%, podrías creerlo, creo que en los mejores años de bonanza anteriores no crecía 1% anual, sin embargo, del año pasado a supuestamente al 2009... No había más dinero, acá mayor inversión pública. Y a nivel nacional muchas regiones no han crecido, Huancabelica dicen que habría crecido, por eso habíamos puesto INEI, maquilla, digamos, los resultados, porque no, no es cierto en Huancabelica, o si hubiera reducido la pobreza hubiera muerto muchos huancabelicanos. Lo único cierto es que sigue notándose la pobreza en la región huancabelica. Pero la palabra de Basiste siempre, y yo en esa parte sí de repente dije, vamos, es que Huancabelica tiene mucha riqueza en su producción, en la minería, en la pesquería, en la pesquería de truchas, y que para él lo ve como una potencialidad, o sea, esa potencialidad lo va a ver reflejado en su gestión, y creo que eso va a demostrar que Huancabelica ha estado olvidada, no es pobre, sino está olvidada. Muy bien, John, felicitaciones, John Yáñez, director de la revista Satélite, que está en circulación, y él tuvo, fue atinado en un sondeo, que hizo la revista por su cuenta, y vislumbró 15 días antes la victoria masista y día, electo presidente regional de Huancabelica. Muy bien, con esto estamos despidiendo la programación, agradecerle a John su participación, y nos estamos viendo el próximo jueves, en donde vamos a hablar también de otros distritos, las razones por las cuales fueron elegidas sus flamantes autoridades. Nos estamos viendo hasta el próximo jueves. Permiso. Muchas gracias. 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 Gracias.